Gol, Colo Viglio, la combinación por derecha, rebota la pelota es de Emiliano Telechea, otra vez con Araujo, momento del capitán. Araujo para Rolón, quiere escapar de Marcos Enrique, sigue Rolón, ahora Hernández, Araujo, Petrick bien pegado a la raya, hace una pausa. A la marca iba Oneto, Araujo, Hernández, el zurdo, le pega, gol, 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 de Montevideo Wanderers aparece el zurdo Hernández que sacó la mira y disparó al arco, un rebote, un desvío, descolocó por completo al arquero Silva que la esperaba por un lado, se fue por el otro la pelota, señoras y señores, minuto 4 está ganando Wanderers 1-0. Mucho más rápido en el partido, con una reacción mucho más veloz, más despierto en el juego, así había comenzado el trámite en apenas 4 minutos para el equipo dirigido por Carreño que elegía el costado derecho, primordialmente para atacar y para generar ya un par de pelotas que llegaron precisamente desde ese costado del ataque Wanderista. Pero acá además, con esta situación en donde Hernández de alguna manera se genera el espacio, se ve muy solo, se tiene confianza, saca el remate y es un desvío el que le permite festejar el primero, pero todo el mérito de haberse animado tras encontrarse en bastante soledad.